Para mí APRODE es un trabajo dentro de una familia, donde puedo desarrollarme en lo personal y profesionalmente. ¿De qué forma? Apoyando a integrantes de un sector en defensa de sus derechos, que hoy en día o en la actualidad se viene vulnerando, accionando tu autoritarismo en el ámbito de la vida social, cultural, política, asimismo en el racismo. Por eso quiero decirte APRODE muchas gracias.